Esta ha sido una mala semana en cifras económicas. Partimos el lunes con el IMASEC de 0% en septiembre y la terminamos hoy con el IPC de octubre. Se esperaba que fuera 0,6%. Eso de por sí ya es una cifra alta para una inflación mensual. Pero el 1% que informó el Instituto Nacional de Estadísticas no estaba en los planes de nadie y ha generado muchas reacciones. Por eso está con nosotros del equipo de Economía Natalia Muñoz porque nos entrega todos los detalles de la mala noticia que firmó el INE. Muy buenas tardes, Nati. Muy buenas tardes, Nico. Así es, ha sido una semana bastante mala en materia económica. Como tú decías, comenzamos con malas noticias este lunes, pero hoy a las 8 de la mañana recibimos esta cifra que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, sorpresivo IPC, que corresponde al mes de octubre, que marcó un crecimiento de un 1% bastante alejado justamente de lo que tenían las expectativas del mercado y que complica bastante porque es la materia y va reflejando de cómo se han ido subiendo los precios en el resto del año. Ahora nos quedan pocos meses para ir terminando el año por lo que complica en materia económica justamente este tema. Ahora, si nos vamos al desglose, ¿Qué fue lo que más subió justamente, Nico? Fue, y ustedes lo están, lo habían visto también ahí en los titulares, fue el doble de lo esperado, pero principalmente por el alza de las cuentas de la luz. Esto fue lo que marcó, recordemos que comenzó el mes de octubre y comenzó con una nueva alza en la tarifa eléctrica, la segunda que corresponde en este, luego del congelamiento, justamente que se registró durante la pandemia. Y ahora lo que se marca es no solamente el alza de la tarifa eléctrica, sino también los llamados, y así lo llaman los economistas, los efectos de segunda vuelta. ¿Qué es esto? Es lo que afecta a los diferentes productos, bienes y servicios que suben sus precios justamente por el alza de la tarifa eléctrica. Sí, porque las cuentas de la luz son tan masivas como, por ejemplo, los precios de la benzina. Uno utiliza luz para trabajar, uno utiliza luz para cargar los celulares, uno utiliza luz para calentar los alimentos en el microondas, uno utiliza luz para ver televisión como estamos ahora, para todo en la vida. Y por eso tú mencionabas los efectos de segunda vuelta. Si suben las cuentas de la luz, eso permea e impacta a prácticamente todos los bienes y servicios. Y ese efecto es el que ahora están mirando con mucha más atención los economistas. Y que ha afectado profundamente el precio de los alimentos, la gran cantidad de alimentos para poder producirlos y también para poder mantenerlos. Por ejemplo, la carne de vacuno, que fue uno de los productos que más registró un incremento en el mes de octubre. Y esto se debe principalmente a que necesita refrigeración. Esto es lo que ha llevado a que tengamos esta alza en el precio de la carne de vacuno que incluso, Nico, no se había dado en septiembre, que es un mes que suelen subir este tipo de alimentos. También hay diferentes frutas y verduras. Esto también tiene un poco que ver con la estacionalidad, por supuesto. Por ejemplo, el aumento del precio de las papas. Tú estuviste en La Vega hoy día y las personas lo resentían bastante. Estaban muy sorprendidas por el precio de las papas. Casi 30% subieron las papas el mes pasado. Según lo que nos confirmaban ahí los locatarios de La Vega Central, tiene que ver con la estacionalidad, pero aún así poder regar. Imagínate, Nico, es lo que es. Todas esas bombas de agua, ¿cómo funcionan? Con electricidad. Exactamente. Entonces, subió el precio de diferentes productos. Ya sean las papas, Si bien se registró la disminución en las hortalizas, pero aún así está más caro que los años anteriores. Y tiene que ver, por supuesto, con este sorpresivo IPC que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo se vendría el mes de noviembre? Conversábamos con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Nos decía de que esperan una baja en los precios y que ellos ya preveían que este mes iba a ser bastante complicado por el alza de las tarifas eléctricas, pero no se esperaban una cifra tan alta. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. Noviembre va a estar muy requete bien y diciembre, para qué decir. Desde el colamono, nuestra buena producción de leche, hasta los productos importantes para las fiestas de fin de año, va a haber una gran producción. Cordero, además, en todo el centro sur, en la isla. Navidad, Año Nuevo, no van a estar tan caras. No, vamos, como lo dijimos para el 18, y fue así, va a haber muy buena oferta y buena producción. ¿Qué esperaban este alto IPC? Por lo de la energía, se sabía que venía más fácil. Acuérdense que la cuarta región, hace poquito, era sequía total, y era la que sustía en esta época la papa. Hoy día ya tenemos agua, tenemos agua más o menos por lo que ha llovido para tres años. Por lo tanto, tenemos un suelo agrícola que podemos aprovecharlo. Y el costo, tú dijiste una pregunta muy especial, la electricidad, una gran mayoría de producción de espinaca, lechuga, todas las lechugas son regadas con agua de pozo, que requieren energía eléctrica. Por lo tanto, ¿qué recomendamos nosotros, como siempre, chiquillo? Un presupuesto agotado, anotadito lo que vamos a comprar, y nos compren las cosas caras, porque tenemos alternativas de barato. Es la recomendación de siempre, por supuesto, ir cotizando sobre todos los alimentos que están en temporada, que tendrían una baja en su precio. Lo que no va a bajar, eso sí, es la tarifa eléctrica. De hecho, queda una tercera alza que se va a registrar en enero del 2025. Por eso es muy importante estar al tanto de qué es lo que va a pasar de estos últimos meses del año, donde no vamos a tener el alza de la tarifa eléctrica. Entonces, hay que analizar si es que se va a mantener o no esta inflación que llevamos ahora. ¿Por qué? Porque el costo de la vida, sin duda, ha subido y el índice acumula un 4,5% de inflación en lo que va del año. Y si nos vamos a la cifra 12 meses, ya llevamos un 4,7%. Nico, justamente son los diferentes bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas las que preocupan con este alza de los precios y tiene que ver por estos llamados efectos. De segunda vuelta, producto del alza de las tarifas eléctricas. Escuchemos entonces cuáles son las proyecciones que nos entregaban los diferentes economistas y el Banco Central, de hecho, estuvimos en conversación, estuvo en agenda económica Stephanie Griffith Jones, vicepresidenta del Banco Central, durante el mes de septiembre y decía de que estos efectos de segunda vuelta no iban a afectar tanto a la inflación. Lo dijo en esa oportunidad, pero ahora parece que no sería lo que está ocurriendo y según lo que nos comentaban los expertos, ocurrió durante el mes de octubre. Escuchemos. El alto registro inflacionario mensual estuvo dado principalmente por el incremento en el suministro de electricidad, con una expansión de 19% mensual, en línea con nuestras estimaciones. Esto podría apuntar a una mayor persistencia inflacionaria debido a un traspaso algo mayor del tipo de cambio y por tarifas eléctricas. Y respecto a los efectos de segunda vuelta es algo que es bien difícil de estimar y que hay que ir monitoreando mes a mes, pero el registro de octubre da algunas señales de que se estarían produciendo esos efectos de segunda vuelta, que son principalmente los impactos de los aumentos de las tarifas eléctricas en los costos de producción de otros bienes y servicios. Particularmente, en el dato de octubre, vemos que cerca de la mitad de la inflación se explica por tarifas eléctricas, pero la otra mitad tiene un componente de alimentos, dentro de los cuales algunos alimentos procesados podrían estar recogiendo el efecto de lanza de las tarifas en los costos de producción. Otro impacto importante, Nico, en los llamados efectos de segunda vuelta, que de hecho nosotros los habíamos adelantado en la agenda económica, tiene que ver directamente con los gastos comunes, que también estos no han parado de subir y en el mes de octubre registraron un crecimiento de 5,6% y ya van en un 11,3% de aumento en este año. Solamente en este año y esto va totalmente relacionado con el alza de la tarifa eléctrica, ya que suben ahí también los gastos comunes. Ahora, eso sí, y ahí lo comentaban también los expertos, la gasolina reportó un descenso mensual de 3,1%, lo hemos revisado, ha ido bajando el precio de los combustibles y las lechugas registraron una disminución mensual de 20,3%, aunque los consumidores no lo sentían bastante. Nosotros estuvimos conversando ahí con diferentes consumidores que estaban haciendo sus compras durante la mañana en la Vega Central y nos decían lo que hemos escuchado, la verdad, todo el año de que está esta percepción de que está todo más caro y que también se refleja aquí en las cifras del IPC. Justamente ahora lo que afecta, ¿cómo queda la unidad de fomento? Con esto va a subirse casi 380 pesos al 9 de diciembre. Cada día la UEF va a subir 12 pesos y va a llegar a más de 38 mil pesos en un mes, lo que afecta directamente a los diferentes contratos que están en UEF, por supuesto, y también genera más inflación acumulada. Y esto es lo que preocupa porque de aquí a fin de año podría ir creciendo la inflación por estos mismos contratos que están en UEF. De hecho, la UEF va a llegar a 38 mil pesos el domingo. Está hoy, o sea, hoy sí, en más menos 38 mil 982. Sumemos. ¿Cuánto queda para que llegue a 38 mil? 18 pesos. En dos días. La UEF va a superar los 38 mil. Ahora, muy importante, lo que tú mencionaste, cuando entrevistamos a la vicepresidenta del Banco Central, le preguntamos, ¿ya se incorporó en las estimaciones de mercado el efecto de la alza de las cuentas de la luz? No solamente la alza de julio, que era la que había pasado, sino que las proyectadas para octubre y también para enero. Y la vicepresidenta dijo que sí. Ya se habían incorporado esos análisis y que el efecto sería transitorio. Bueno, desde hoy en el mercado estiman que el Banco Central va a tener que nuevamente juntarse y reevaluar el verdadero impacto de las alzas en las cuentas de la luz. Por eso hay muchos que creen que el Banco Central se esperaba hasta ayer que en las próximas tres reuniones bajaría la tasa de interés en 25 puntos base. Ahora el mercado lo pone en duda. Y es un fenómeno parecido de lo que ocurrió este lunes tras conocer el nulo y Masec, donde el gobierno, de hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvo que retractarse en su cifra de crecimiento 2,6%. Él dijo que ya no vamos a llegar a esta meta. Nosotros, por supuesto, vamos a quedar muy al tanto porque nos comentaba de que iba a realizar esta actualización a la proyección, pero no sería antes del 18 de noviembre, que es cuando el Banco Central entrega las cifras trimestrales y esto va de la mano, por supuesto, con el deterioro que tenemos hasta este momento donde la economía no se ha podido ir recuperando. ¿Cómo afecta esto, por supuesto, a la industria de la construcción? Sabemos ahí que también ha estado muy débil. Estuvo en conversación durante la mañana en Agenda Económica M el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Escuchemos qué fue lo que nos comentaba. Todo indica que va a haber algún ajuste por ese lado, entonces es una muy mala noticia. Y macroeconómicamente, ni hablar. Tener una inflación anual de 4,7% con las tasas de interés, todo lo que tiene y que se paga en UF, ¿no es cierto? Es una cosa muy, muy negativa. Muy, muy negativo, Nico. No son las únicas reacciones de diferentes gremios que hemos tenido durante esta jornada. La Cámara de Comercio de Santiago también nos comentaba de que es una cifra que decepciona también, que es muy negativa y que afecta directamente al bolsillo de los consumidores. Entonces, es una cifra de que se puede ir viendo y se ve el deterioro que existe mes a mes. También, como tú bien decías, el Banco Central podría reunirse nuevamente. Hay opiniones divididas, eso sí, al respecto. Nosotros estuvimos reporteando este tema durante la mañana. Hay algunos expertos que nos comentan de que podría haber un reajuste en la tasa, pero algunos dicen que todavía se mantienen optimistas. Pero hay que esperar qué va a pasar aquí a fin de año. Escuchemos. Claramente, un 4,7% de inflación anual no es una buena noticia. Esto impacta directamente en todos aquellos pagos que tú haces en UEFE. Por ejemplo, los créditos hipotecarios o algunos compromisos de riendo o, en algunos casos, los colegios y la educación. Ya, sin embargo, nosotros pensamos que este dato de IPC no modifica el escenario para el año ni tampoco las perspectivas de reporte de tasas del Banco Central. De cierta forma, lo que no subió en septiembre subió ahora en octubre. Seguimos esperando cerrar el año un 4,5%. Vamos a tener entonces que estar muy atentos a las cifras que se entreguen de aquí a lo que queda. Los pocos meses que quedan del año todavía queda una alza más de la tarifa eléctrica para enero del 2025, que lo que hace es ir acarreando también este problema de la inflación porque no podríamos llegar a la meta del 3% del Banco Central hasta el 2026, según las cifras que teníamos anteriormente, donde esto podría ir cambiando según las diferentes expectativas y los comentarios que escuchábamos de los diferentes expertos. Mala semana económica, partimos muy mal el mes de noviembre. Por supuesto, nosotros quedaremos muy atentos también a la discusión que se está llevando a cabo del presupuesto. Exacto, porque el gobierno ya llegó a un acuerdo para reducir el gasto fiscal del próximo año en 600 millones de dólares. Veremos cómo está ese tema que complica bastante al Ministerio de Hacienda y a la Directora de Presupuestos. Natalia Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Natalia también tendrá su análisis en Agenda Económica PM a las 8 de la tarde, donde obviamente tendremos gran parte del programa destinado a esta sorpresa inflacionaria. Muchas gracias, Natalia.